Gracias por ver otro video, aquí nos encontramos en el proyecto de Astrid, aquí está la vivienda atrás perdón que no había podido venir a grabar antes, pero hubieron muchos factores ya se los he explicado, pero aquí en Guatemala se taparon todas las carreteras un tiempo yo tuve un viaje a Estados Unidos y después tuve otras cuestiones familiares, por eso no había venido entonces aquí estamos con Astrid, acompáñenme Hola ¿Cómo te va? Muy bien Bueno, aquí está Astrid, ¿estás contento? Sí ¿Ah? Sí, mamá Sí Va muy bien, acérquese el teléfono por favor Quiero contarles algo, fíjense que de Astrid me han preguntado el teléfono, yo no le puedo mandar el teléfono a nadie porque es peligroso, ella es una niña, ¿cuántos años tiene? Trece Es adolescente, entonces el problema está que un señor nos llamó y estaba pidiendo fotos de ella a la mamá entonces yo a veces no doy el número del teléfono de la mamá porque hay personas que se pueden aprovechar de eso, entonces hay que tener cuidado yo le di instrucciones a Astrid y a doña Genoveva también, le voy a hablar por su hija también me pidieron datos entonces no vamos a dar datos de los familiares hasta que yo no mire que realmente sea un donador ¿verdad? entonces solo quería hacer esa aclaración entonces vamos a conocer tu casita Sobró un poquito de piedra y aquí vamos a ver si hacemos una caecita de piedra pero porque aquí se junta mucho lodo, esa es la razón y la vivienda es esta, tiene espacio bueno, ¿esto qué va a ser Astrid? ¿qué va a ser esto? ¿cocina o dormitorio? dormitorio dormitorio muy bien, ven ahorita se está instalando el piso cerámico bueno, son las piezas que ustedes normalmente conocen entonces gracias al gigante de la zona todo esto es donado, no se compra pero aquí está el maestro y una neyles hola la neyles ¿cuánto nos hace aquí para terminar? aquí nos escuchan las personas él es neyles, el maestro de la vivienda de Astrid y también del proyecto de Alex aproximadamente unos 4, 5, 10 pero eso no hay instalada él terminaba completo el recreo del cliente exacto y una semana más habría que esperar el de las puertas y ventanas y viene a poner estos días si, estos días dijo que iba a venir a instalar entonces aproximadamente esta semana está llegando este proyecto la semana ventana muy incelesto entonces aquí estamos poniendo el piso yo no la hice solo para mostrarle a las personas cómo pega usted el piso por aquí al compañero ahí igual al compañero salménto 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 en la instalada del cerámico también se usan estas crucetas esto es para darle la medida aquí a la sisa le llamamos nosotros sisa entonces aquí también todo esto es donado por el gerente de la solía por el piso cerámico, el adhesivo cerámico la sisa que va acá y también las crucetas fíjense que para esta es la cocina ya compramos la estufa de leña pero no la hemos pagado la tuve que traer porque cuando traigo el piso cerámico se paga un camión de flete entonces de una vez traje la estufa traje esta platea entonces me la puede enfocar y me falta un comedor no tenemos dinero yo le puedo traer mi picope el día de la inauguración si alguien me lo quiere donar cuesta mil quetzales el comedor con seis sillas esta estufa de leña también cuesta mil quetzales no se ha pagado y esta platea cuesta mil cien quetzales ¿tienes la llave de esto? aquí está pero aquí está la platea bien bonita bien bonita y todavía tenemos material para repello aquí entonces estamos cerca de terminar la hora entonces aquí Astrid yo no te miro muy contenta ¿estás contenta o no? sí ¿soñabas una casita así? sí ¿qué pensabas? ¿qué pensabas antes? tener una casita así como esta vivir con mi familia muy bien ¿y tu mamá dónde está? ahí está abajo ¿me contaban que estaba maldita? sí, estaba muy enferma desde el test se enfermó mucho ¿se enfermó mucho? le dio fiebre y le dio dolor de cuerpo ah bueno y ahorita cuando está enferma ¿quién cocina? yo ¿tu cocina? sí ¿vas a cocinar hoy? sí ¿qué vas a cocinar? chila-cayote ¿chila-cayote? sí vamos a ir a ver qué tan buenas chicas ¿ah? ¿sí? sí entonces vamos a conocer el caldo de chila-cayote con Astrid nos va a enseñar un poquito de lo que ella hace pero te felicito ¿ves? vamos vamos bueno este es el lugar donde Astrid va a traer el almuerzo que le hace a su mamá su mamá hoy no está trabajando estos días porque tiene una gripe fuerte ya va saliendo de ella y el chila-cayote y el chila-cayote se da aquí en la milpa para eso Astrid lo siembran o solito sale nosotros lo siembramos ah lo siembran sí ah bueno pero ya está grande ese no hay más chiquitos ¿cómo? ya no hay más grande no hay chiquitos este es grande este es el que vas a hacerlo sí pero no hay chiquitos ah está bien como tú digas no sé yo solo lo que quiero conocer como tú atiendes a tu mamá en un estado de enfermedad aunque ya va saliendo o más chiquito estabas buscando tú sí pero lo voy a hacer en dos lo vas a hacer en dos sí aquí está la gran chica a ver chica sí y estos tú los puedes hacer también sí y qué es mejor para tu mamá que está enferma ahorita los dos ese y este bueno tú escoges cómo me llevo este ¿te llevas ese? sí este Astrid se lleva el chicala ¿cómo es? chilacayote chilacayote yo lo conozco como ayote nosotros lo dijimos chilacayote chilacayote sí ah bueno quiero contarles también que Astrid ya no está viviendo en el lugar donde donde vieron el primer video que yo hice porque es terreno del hermano en una transmisión que hiciera mi amigo León son días atrás pero solo se publicó en Facebook el hermano pide que ya no se grabe más videos ahí que él ya cumplió con prestarle el terreno un tiempo y ahora Astrid juntamente con su mamá otra vez se vinieron aquí donde la abuela vive el problema está que aquí viven tres familias y creo que siempre hay roces fuertes y entonces están aquí provisionalmente y ya como la casa se va a terminar entonces ya ellos van a tener una vivienda Stephanie te trae agua Stephanie le ayuda ¿dónde está el agua? ¡Buenas! ¡Buenos días! ¿Cómo le va? ¡Sí! ¡Mucho gusto! ¡Sí! ¿Usted tiene la abuelita no? ¡Sí! ¡Ah! ¿Usted es la abuelita de Astrid? ¡Sí! ¡Ah! Bueno ¿Está malita usted también ¿no? ¡Sí! ¡Híjula! ¿Qué tiene? Mi cabello duele y todo el cuerpo ¿Le duele? ¡Sí! ¡Sí! Sí pues bueno está bien ahorita platicamos ¿Está bien? solo vamos a hablar con Astrid ¡Vay! Aquí está Astrid lavando el chilacayote ¿Quién te enseñó a hacer este almuerzo Astrid? Yo aprendí con mi mamá Sí vaya te ha enseñado bastante a cocinar ¡Sí! y aquí estamos tú eres hermanita de Astrid ¿Verdad? Sí ¿Tú le ayudas a ella? ¿Ahora está lo malo? Sí bien y aquí está doña Santos doña Santos buenos días Buenos días don Erick ¿Qué está malita? Sí estoy bien mala pero ahorita pero ahorita ya está saliendo me dice Astrid ¿Va? Sí ¿O todavía está malita? No ahorita no he salido a trabajar ahorita estoy en la casa Ah bueno Sí Qué bueno ¿Cuántos días sin trabajar? Ah ya voy a barra una semana ¿Una semana? Sí Sí pues ahí sí le afecta ¿Va? Sí pues porque no puedo trabajar porque si trabajo más peor me voy a poner Ajá Sí Sí pues Así es don Erick Sí Me sorprende la forma en que usted le ha enseñado también a cocinar a ella Sí eso es que yo le digo que cocine porque algún día tiene derecho a casarse un día puede cocinar porque a veces hay personas que hay muchas señoritas pues no pueden cocinar y a veces las personas le maltratan a uno Sí pues Y eso es que yo le digo a ella que aprende no importa que no es una buena comida pero aprende a cocinar le digo yo Ajá Sí Vamos a echar Vamos a echar Vamos a echar Vamos a la mitad ¿De hace cuántos años Astrid ya cocina sí? Ah de de pequeña de como nueve añitos ella puede echar tortillas yo le digo ahorita tiene trece años es una adolescente hace como que ocho añitos de siete años Ajá Sí excelente con eso echó más un 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 bueno tú haces cuadritos a la manera que cuando uno coma ya sea fácil degustarlos así con una cuchara ¿cuál es lo que más te gusta cocinar a ti? ese es caldito de hierba el que me hiciste la vez pasada no, ese no fue caldo no me recuerdo que fue lo que me hiciste la vez pasada si es caldito de hierba ese es el favorito y pollo ¿cuánto hacen aquí? ¿cada cuánto hacen doña? cuando a veces a veces hay una señora que me conoce también y a veces nos da apoyo así un regalo apoyo ¿cuánto hacen entonces? a veces cada mes porque a veces yo no tengo dinero ¿una vez al mes? sí 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 fue porque no tengo dinero para comprar porque compro yo maíz sí sí, todo compro yo de aquí de la cocina y a veces se enferma en él pero sí una vez al mes ¿y carne? ¿cada cuándo? pues sí, a veces compramos carne de coche yo a veces de pollo cuando hay que de cerdo compramos cuando no es de pollo ¿y de cerdo qué cuesta la libra? ahorita está una 25 la libra ¿tú vas al mercado? no, a veces vienen a ofrecer aquí ah, ¿y tú lo compras? sí ah, bueno ¿y tú sabes hacer cerdo? sí ¿en serio? ¿sabes hacer cerdo? sí ¿y cómo lo haces? en salsita ¿en salsa? en chismol chismol de cerdo ajá ah, interesante uno hace unos tomates, tomates rojos y si quiere uno con picante ahora uno su chilito y licuar y hacer un chismol ah, chismol de cerdo ajá ¿y con qué lo acompañan? a veces si hay arroz vamos a hacer otro si no hay solo así nada más excelente sí pero hoy está preparando un delicioso chila cayote Astrid aquí está elaborando los cuadritos solo para degustarlos con una servidora de espesa ¿sabes? o sea que cuando tu mamá no está tú compras las cosas de la casa y las pasan ofreciendo aquí las pasan ofreciendo ¿entonces? sí ¿cada cuánto viene? aquí va a matar un coche cada mes ¿cada mes? sí o sea que a cada mes comen ustedes el chismol de cerdo sí ah, bueno así cuando hay que dinero también a veces cuando llega el momento pasa la gente ofreciendo a veces no hay dinero a uno a veces pasan pero no compro uno porque no hay dinero pero me gusta cómo ha educado usted a Astrid es una señorita o bien preparada ya para para el futuro aunque deberías estudiar a Astrid no quieres seguir estudiando ¿qué grado te tocaría? primer básico primero básico sí ¿y vas a seguir estudiando? mi mamá me dijo que a veces que de entrada pero el dinero no alcanza pero ¿pero en sí a ti te interesa seguir estudiando? sí pero yo le dije a mi mamá no porque ella me dijo que no hay dinero sí es que es muy difícil para ellos en estas circunstancias yo los entiendo o sea se ponen a estudiar y ya después se ven apretados con gastos que suceden bueno en este caso en el instituto sería ¿hay instituto aquí en Rancho Alegre? sí ¿dónde es el instituto? ahí mismo una escuela allá en Chiquival ah en Chiquival ¿y a cuánto tiempo está de aquí para allá? tal vez una hora ¿a pie? sí a la gran poche casi está lejos sí ¿y tú irías a estudiar hasta allá si alguien te apoya? sí bien entonces si alguien quiere donar pero que sea cierto les digo eso porque una persona nos ofreció una ayuda pero parece que es mentira entonces no no cumplió con lo que estaba diciendo al contrario estaba pidiendo más información de Astrid entonces por eso les aclaré eso en el inicio del video entonces pero si alguien quiere apoyar a Astrid con una su beca es una mensualidad o más o menos hola papá ¿cómo te va? bien ¿y tú es hermano de Astrid? sí ¿a ti no te conocía? ¿me puedes dar la mano? eso campeón la otra vez no lo vi ¿verdad? no cuando vino usted estaba jugando cuando se jugó con Alex y con otros niñitos sí ese video sí está ahí sí está ahí cierto ¿y estabas en el otro equipo? sí en el otro equipo en el equipo de Alex ¿pero te ganamos o perdimos? ¿ganamos o no? empatados ah empatados quedamos sí excelente tal vez hermanito bueno seguí aclarando si alguien quiere apoyar con una beca más o menos es barata una beca aquí el problema es mandar el dinero serían más o menos como unos es barato aquí pero ellos usan uniforme ¿no? sí sí tal vez ¿y hay que pagar inscripción? ah fíjate que la mamá de señor Lupita me dijo ella como ellos entraron a la escuela me dijo ella que allí se pagan solo los libros la entrada no se paga pero solo se paga los libros y el bus para ir 150 se paga el bus me dijo ella bus ajá para ir en el bus porque a pie es muy lejos sí pues una hora mucho sí muy lejos 150 para ella me da pena a mí también porque es señorita para ir a andar en camino y está bien alta está bien alta sí sí hombre entonces sería más o menos entre inscripción uniforme inicialmente tal vez unos 150 dólares que es en enero y después una mensualidad más o menos de unos 40 dólares calculo pero yo les pasaría datos de la mamá entonces les aclaro si alguien quiere apoyar a Astrid para que siga estudiando una niña bastante talentosa aquí en la cocina pero inicialmente me habías dicho que no querías estudiar como les dije porque mi mamá me dijo que yo a entrar no alcanzaba el dinero pero si si te gusta estudiar sí aquí ya terminó Basta de hacer todo esto el chilacayote y ahí están sus hermanitas jugando repito no estamos en la cocina la que ustedes conocieron en el primer video que yo hice porque hace algunos días no no vamos a entrar detrás porque no quiero que Doña Santos tenga problemas pero su hermano nos dijo que no grabáramos ahí porque es terreno de él y también ya les dijo que se ocuparan y ellos se vinieron otra vez a dormir aquí con su mamá entonces pero como ya estamos cerca de entregarle su vivienda ya va a tener su vivienda Doña Santos y con Astrid y sus hijos pero eso Leonzo lo grabó en vivo y ahí quedó registrado todo entonces si vamos a respetar lo que el hermano de Doña Santos dijo no se va a grabar ni nada y ya no se puede usar la cocina tampoco entonces esa es la razón por la que estamos aquí en esta otra cocina y ahora ahí se echa y ahora ¿cuánto tiempo se espera? cuando ya esté listo ¿más o menos? ¿tú eres una media hora? media hora bien vamos a esperar la media hora aquí y ya estamos bueno al parecer ya ¿qué le faltará al caldito? un poquete para que sí cosa ¿podemos ver? este aquí está hirviendo el chila cayote ¿le echaste salvo o solo así? es que yo me salí un rato entonces por eso no pude ver ¿solo sal? ¿solo sal? sí porque no hay ahorita no tenemos nada de de echarle ¿y qué más se le echa? a veces le echamos nosotros una sopita cuando haya y no hay sopita cuando no hay ahorita no tengo nadito ahorita porque no he ido a trabajar sí pues bueno así es está bien entonces vamos a ver cómo traemos víveres para el próximo viaje entonces para traerle a Doña Santos va a ser aquí tiene tamalitos ¿sí? ahí estamos ¿cámen? muy bien bueno aquí estamos a todos aquí en la casa que estoy ahorita desde mi hermano el que estaba aquel día ese es de otro ese es de donde estaba y el de nosotros pero como tuvimos un problema con mi hermano pero aquí estamos ahora estamos bien pero ahora no tenía yo pensado de tenía yo pensado una casa de hacer una casa de una casa de lámina así la tenía pensado sí pero gracias a Dios que Dios les tocaron sus corazones a las personas que me ayudaron y yo lo agradezco mucho de de ayudarme porque yo no tenía pensado de estar de una casa así ahora voy a pasar así una casa de blog no tenía pensado yo tenía pensado hacer una mi casita de lámina una mi cocinita de como sea pero gracias a Dios que les tocaron sus corazones a las personas que me ayudaron yo no tengo dinero para pagarles pero Dios les pague y yo los recomiendo en nuestro Dios pues solo Dios es que les dan fuerza en su trabajo pero yo estoy feliz ahora porque ya está en la casita ya voy a pasar a vivir allí con mis hijos y yo los agradezco a todos y mucho lo agradezco yo a don Erika también nos vinieron a apoyarlo yo lo agradezco mucho a don Erika y eso es que les digo a ustedes con todo mi corazón muchas gracias que me están viendo que aquí estamos todos felices si felices estamos cerca del gran final cerca del gran final Astrid sigue aquí preparando la sopita de chilacayote y tamalitos tamalitos de maíz son recalentados a mí lo personal bueno siempre yo disfruto tamalitos de las dos formas diferentes cuando están recién salidos de la olla y así recalentados también son bien sabrosos pero las dos formas son buenas pero en casa ¿cuánto? ¿cuánto? ¿y los tamalitos tú lo haces también? sí ¿también? sí ¿ya sabe de todo? sí ella puede poner mis tamal puede tortear puede hacer tamalitos como yo salgo a trabajar y yo le digo yo salgo a trabajar mija tienes que aprender tienes que cocinar porque no creo yo que yo me levanto temprano para hacer tu comida ya está señorita ya tienes que ayudarme tú también le digo yo a ella ¿sí? ah pero espías ¿sí puede? tenemos tamalitos delicioso delicioso ¿Qué es eso? ¿Y había soñado con una casita así de bloco ustedes? Repellada, pintada Fíjese que no No, fíjese que no Porque yo como les digo pues que yo tenía pensado hacer una mi casita de lámina Pero nunca tenía pensado de estar en una casa así Va a estar bien pintado, bien calidad Pero ahora sí estoy muy feliz con todas las personas que me ayudaron ¿Qué le dicen las personas aquí alrededor? Pues Están Están un poquito enojadas con nosotros Pero ¿qué podemos hacer? Sí, verdad Bueno, todo lo que nos ven en este video Quiero contarles que es el denominador común a una familia que se le ayuda Me ha pasado, yo ya llevo 38 proyectos el día con este Yo le digo, Doña Santos, que es normal que la envidia siempre viene Entonces siempre hay unos enojados Pero hay otros contentos, ¿verdad? Sí, hay unos que están contentos ¿Qué le dicen los contentos? Fíjese que me dice una señora Me dice que nos vio en el teléfono Me dijo ella Ah, está bueno que te ayudan a pasar tu casa Porque nosotros aquí en nuestro sector ¿Dónde vamos a apoyar? Con una libra de azúcar Nada Pero las personas que te ayudaron Está bien, dice Agradecer a Dios Me dicen las personas que están felices conmigo Pero los demás A veces están enojados conmigo Sí, están enojados Bueno, uno trata de ayudar a todo el mundo Pero no alcanza el dinero, Doña Santos Viera que uno quisiera hacer unas 20 casas aquí Si hubiera el dinero Sí, pues sí Pero no hay Uno tiene que seleccionar ahí Y decidimos ayudar a Astrid Y también a Alex Que es primo de... Es sobrino suyo Ese es mi sobrino Entonces estamos ayudándolos a ellos también En la casita Vamos a hacer otro video con ellos Pero... Bájate Ánimo, Doña Santos Hay que seguir adelante Muchas gracias, Don Erika Sí, muchas gracias ¿Qué falta aquí, Alex? ¿Ya está? ¿Ya está? Ya Vamos a conocer cómo Alex Atiende a su mamá Cuando ella se enferma Aunque ahorita ya casi Ya le está pasando la gripe, ¿no? Sí Ya es lo último Yo ojalá que sea el último de hoy Porque ella tiene que echarle ganas a trabajar también Porque tiene que comprarle cosas a mis hijos Sí, pues Tiene que trabajar Bueno, así es como atiende En la vivienda de Astrid Fíjense que si nos quieren apoyar Necesitamos Puertas Son dos puertas Vale 1,700 cada una Una ventana Vale 800 Creo que vale Los precios los estoy dando aproximados Porque no me recuerdo Y es otro horario el que nos va a hacer Entonces 800 la ventana 1,700 cada puerta Son dos puertas Nos falta pagar la pintura Son dos cubetas Son como 100 dólares más o menos De la pintura También nos falta Pagar la estufa de leña Que nos costó mil quetzales El comedor No lo hemos comprado todavía Pero el día que se inaugure Primero Dios Si alguien nos dona Yo voy a traer ese comedor En mi pico Porque si cabe ahí Lo que adelanté Fue la platera Y también la estufa de leña Las adelanté Porque eso si no lo puede traer Mi pico Se vino en el camión Que repartió el piso cerámico Entonces nos faltan muchas cosas Y lejos de todo Siempre hay que gastar un poquito Para la inauguración ¿Verdad? Si El que pueden tocar sus corazones Cada uno Porque yo no tengo dinero Para Quiero hacer una Una gran desgracia A Dios Porque para hacer Que ya está Ese casita Y que les toque Sus corazones Que me Pueden con un poquito De dinero Para hacer una Una oración Ahí en la casita ¿A qué iglesia va? Yo voy a ir a la iglesia De aquí De Rancho Alegre Del evangelio completo Del evangelio completo Muy bien Estábamos hablando con ella De que va a venir el pastor A bendecir la casa Entonces si hay que invitar al pastor A un almuerzo Y nos da pena No darle nada Oye si no Pues no hay pena Lo celebramos con caldito de ayote O con el de hierbas Que nos hizo la vez pasada Ajá Si No importa No importa Lo importante es bendecir la casa Y vamos a tener Pocos invitados No muchos Pero si vamos a hacer Un almuerzo delicioso Para la inauguración De la vivienda de Astres Si hay alguien Otra cosa Es que solo yo pido El que nazca en sus corazones Como aquí hay una pilita Y tal vez que Hay una persona Que les toque sus corazones Para comprar una pila Como vamos a pasar allá Y no tenemos nosotros Una pilita Para lavar los ratos Tal vez que siquiera Tocan sus corazones La pila no es cara Ajá Vale como unos 700 O 550 No hay 300 450 Pues de doble alero Si Va 450 ¿Cuánto cobra el fletero Por traerla? Ay Ay Y si no sé Porque solo vi Y hay que pagarle A 6 o 12 personas No sé cuánto Para bajarla Ajá Y ponerla ahí Donde está Entonces yo por eso digo Siempre 700 Porque con todo Y el viaje Y todo Ajá Si es cierto Una pila Dice ella Es donde estaba Lavando el chilacayote Cada uno Porque aquí hay una pilita No puedo llevar Porque es de mi Es de mi una Mi cuñada Estamos con nosotros aquí Pero es de mi cuñada Que le pertenece a mi hermano Muy bien En el nombre de Dios Yo confío que La gente nos va a ayudar Y ya les mostré La realidad de Doña Santos De Astrid Y ya nos falta poquito Entonces vamos a dejar Un buen proyecto aquí Con ellos Ayudemos O sea Una madre soltera No tiene esposo Y tiene cuatro hijos Y de su trabajo Pues le da de comer a ellos Y me imagino Que de vez en cuando Le ayuda No sé si su mamá O alguien más No sé si le ayudan O usted mira Cómo se las libra sola No yo medio que hago Para trabajar Porque mis hermanos También tengo Sí es cierto Tengo mis hermanos Pero ellos tienen familia Pues sí pues Ellos también tienen Que mantener a su familia Mantienen sus familias Yo trabajo Solo lamentablemente Ahorita me enfermé Y no puedo salir Ahorita para trabajar Y de mera Dios Que voy a mejorar Y ya voy a ir a trabajar Excelente Excelente ¿Ya estamos? Ya ¿Están los tamalitos? Sí Y aquí está listo Así es como Doña Santos Le gusta De un delicioso Caldo de chila Bacayote Elaborado por La niña Astrid El proyecto Número 38 De vivienda O no sé si decir 39 Porque Alex Y ellos En el mismo tiempo Están haciendo Las viviendas Alex es un niño Adolescente De 13 años Que trabaja Como adulto Para mantener A su familia Entonces Ahí están También voy a publicar Un video De él Entonces Si ahí usted Don Hérgio Y si nos acompaña Con un poquito De chila Cayote Aquí estamos Nosotros Para darle Un poquito A ustedes Cada uno O sea Come Escucha La Cayote Porque yo No voy a comer Pero Bueno Yo les acompaño Muchos piensan Que a veces Yo presiono Para que me den De comer No No es eso Sino que a veces Ellos En su humildad Me invitan A comer Y a veces Uno que otro comentario Me aparece Doña Santos Diciendo que yo Vengo a quitarle Sus comidas A ustedes Entonces yo No vengo A quitarle Sus comidas No tenga pena Nosotros Nazca nuestro corazón No importa Como sea Pero Nosotros Nazca a mi Mi corazón Que nos regaló Un poquito No importa Como es Pero Yo lo hago Con mucho gusto Y es cierto Que a veces Le digo a la persona Que va a hacer De comer Pero es para Que ustedes Conozcan La forma de vida De ellos Y la humildad Con que viven Y yo con mucho gusto Comparto con ellos Me da mucho gusto Y no le hago caso A las personas Que me critican Que dicen Que yo les vengo A quitar la comida A ellos Y no es tan así Pero vamos a ver Como les traemos Víveres a ella También Porque Hoy Dice ella Que es normal Aplicarle una sopita Aquí Pero no tenía Entonces solo es Chila cayote Con sal Y Esa es la verdad Mostrarles La pobreza De muchas familias Guatemaltecas Para que les ayudemos Sembrando en ellos Pues Dios nos va a bendecir Este es el mío No voy a tener el favor Aquí es el mío Grabe Normalmente Ahí hay una mesa Pero vamos a hacerlo aquí Ahorita Este lugar Si no es tan frío De donde nosotros vivimos O otras comunidades Donde yo grabo No es tan frío Entonces Es un poquito aquí Templadito Entonces no hace tanto frío Pero donde hace frío Dan ganas de estar aquí En una planchita De leña Y voy a probar El chilacayote Tal vez el teléfono Se me acerque Aquí Nuestro camarógrafo Puede grabar El delicioso Chila cayote Hecho por aquí Miren Créanme ¿Qué se siente Cuando yo pruebo esto? O sea Es bastante ternura En el sabor Cierto Solo tiene sal Pero créanme Que está muy delicioso Está muy delicioso Y yo lo voy a degustar Con un tamalito ¿Uno que ya está? ¿Nosantos? Falta que se caliente Bien don Dere Falta que se caliente Pero Bueno Aquí está Esto está envuelto Con hoja de milpa Esta hojita Y eso le da Un olorcito Así Bien particular A los tamalitos Que se consumen acá Pero créanme Que está muy rico Está muy rico Y hoy vamos a almorzar esto Yo a veces En las comunidades Digamos ahorita No hay Aquí en este lugar Si hay un restaurante cerca Tengo la suerte que sí Pero así como La Dama Shush O como lugares Encomitancío No hay restaurantes Tengo que comer Lo que me den Y para no aguantar hambre Y estoy algo malito En mi estómago También esa es la razón Yo no aguanto hambre Y prefiero pedirle a alguien Comir Entonces para no Pero está delicioso Muy rico Y ahí está Doña Santos Usted en esa cantidad Almuerza Sí ¿No es muy poquito? A veces nosotros Cosemos A veces Cosemos En la mañana O comemos En la mañanita Y a veces Para el almuerzo Sí Dejamos la mitad Para el almuerzo Entonces yo me despido De ustedes Dejo mi teléfono Para que me ayuden Con esta humilde familia Dios los bendiga Y si usted está comiendo Pues buen provecho también Gracias por ver el mundo Gracias por ver el mundo Gracias por ver el mundo